ah me dice que van a encontrar no no sale, no sale, ahí viene no te muevas, no te muevas fumando y dijo que deje de cigarro evidencia, ven ven, ven, ven no sabe, no sabe que hace un olor me he pinto, salió a ti es que salió a ti es igualito a mi ven eso, ven eso cállate, cállate miro para acá miro para acá no lo veo ven eso, ven eso no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo ya no lo veo ya no lo veo vamos a salir salimos yo creo que hay gente Camilo nos vea no, Camilo sabe morar no, no, ya, ya, si lo estaba esperando fue a buscar a la raíz nomás ya está vestido con las mangas va para la playa pero en eso no nos conoció no se vea nada para acá adentro ay dios mio la clase frega de muerte jajaja que cosa verdad jajaja aquí estamos esperando que salgan porque ellos no se han dado cuenta de que estamos que salgan Camilo pasó por delante mi cuenta se salió miro para abajo y no se dio cuenta de que éramos nosotros yes jajaja ay dios mio por que estas cosas por que estas cosas por que pobrecita mire ahí viene ahí viene yo creo que ahora viene eso va a abrir jajaja ahí va jajaja 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 y y y y pero no podía aguantar más y a los más de la vida exactamente pero ahí viene viene y no se da cuenta esto es un juego completo compadre no 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 pero pero la vigilancia tuya dónde está tu vigilancia dónde está la vigilancia la situación te dije que había que reforzar la vigilancia había que reforzar la vigilancia cambiamos 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 el vehículo para no sorprender el doble por el cumpleaños anita nos vemos luego ok bye no Camilo no te voy a despedir